hola fanatico de fútbol yo pienso una cosa como yo creo si tú pensó como yo pienso y Benzima está en Arabia Saudí Sergio Ramos está en Arabia Saudí Sergio Busquets está en Arabia Saudí y Wilfrid Saha jugadores de Inglaterra está en Arabia Saudí y Kanté en Golo está en Arabia Saudí para negocio de fútbol pero yo pienso una cosa porque de Arabia Saudí compra de jugadores de yo te llamo jugadores de abuelos entonces Arabia Saudí dice que quiere liga de atope como por ejemplo liga de Inglaterra liga de la liga quiere competición de liga de atope porque no compra de ligas jugadores de jóvenes por ejemplo porque no compra de jugadores de jóvenes por ejemplo Kale Mbappe porque no compra de Alan porque no compra de jugadores en Inglaterra porque no compra de jóvenes de jugadores de en España para mí yo te llamo Arabia Saudí esta liga de abuelos no te enfadar yo hablo como mi corazón y en dos o un año yo creo yo seguramente Popoga también se va a Arabia Saudí yo reporter de Sports Soccer Chat bienvenido